¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sácalo! ¡Sácalo! Honestamente, honestamente, honestamente le da un aire ahí al Señor de los Cielos. ¡Suscríbete al canal! a lo que se llegó fue que hay tres formas de relaciones hay tres cosas, tres puntos en las relaciones una es que con el estudio se dieron cuenta que las relaciones son importantes para la salud y el bienestar de las personas ¡Cerca de ti! ¡Cerca de ti!